Boca le acaba de ganar 4 a 0 a Nacional Potosí, aquí en La Bombonera, pero antes de que seguramente me digas, estoy contento, hoy festejé el 4 a 0, a mi criterio Boca, fue un fracaso este semestre. Yo no me dejo llevar y obnubilar por una victoria 4 a 0, insisto, ante un equipo ignoto, amateur, una victoria de entrenamiento, y no es que elijo arrancar de esta forma únicamente para que digas, uy, che, pero este pibe se le subió el humo a la cabeza, se le subió el personaje a la cabeza, no, yo elijo el sentido crítico. A mí la obsecuencia no me va, no va con mi forma de ser y con mi forma de hacer periodismo. Creo que Boca está para mucho más, creo que Boca está para jugar como jugó hoy, como jugó verdaderamente hoy, el primer tiempo, pero esto Boca lo tiene que hacer cada vez que sale al campo de juego, que sale a La Bombonera. Hoy Boca gana un partido desde el minuto 2, porque los primeros 2 minutos Boca se equivocaba, pifiaba en los pases, un poco me dieron la razón, vieron cuando yo les cuento que X Fernández tiene que salir a precalentar 10, 15 minutos antes de todo el resto de sus compañeros porque entra medio en frío, bueno, eso le pasó a Boca. Los primeros minutos de partido, yo creo que Boca realmente tiene que empezar a ver este tipo de cuestiones, porque cuando un rival no es como el de esta noche empieza a sufrirlo, por supuesto. Boca lo empieza a sufrir. Pero más allá de eso, creo que Boca durante este semestre tenía otro objetivo, que era ganar su grupo de la Copa Sudamericana, una copa de segundo orden acá en lo que es Sudamérica, en la Conmebol. Tenía el objetivo, por supuesto, de ser campeón de la Copa de la Liga. Eso sí, una frase riquelmeana, siempre compite. Es cierto, Boca compite. Compite, llega a fases finales, pero siempre le faltan 5 para el peso para conorar. Y hoy Boca por momentos dejó de lado ese equipo boludo que muchas veces termina siendo. La victoria 4 a 0 de Boca, yo creo que termina desnudando ciertas falencias del propio equipo y ciertas tomas de decisiones que a la larga terminan pesando. Me permito ir más allá de este partido, que ahora voy a hablar de los goles, porque hoy para Boca se termina un semestre, por más que Boca tenga que afrontar los partidos frente a Platense como visitante contra Vélez aquí en La Bombonera. A Boca se le termina un semestre el cual claramente debió haberlo finalizado como puntero en su grupo de la Copa Sudamericana, la cual va a terminar jugando los dieciséisavos de final de la Copa contra uno de los terceros que provenga de la Copa Libertadores. Se habla de Colo-Colo, se habla de Barcelona de Guayaquil por una cuestión de puntos. Pero Boca claramente va a estar mermado futbolísticamente, porque sus mejores futbolistas no los va a tener, más allá de Kevin Zenón, no va a tener a X Fernández, posiblemente tampoco a Medina y tampoco va a tener a Paul Fernández, que se perdería el primero de los dos partidos y tendría que cumplir una fecha de suspensión en justamente la Copa Sudamericana, porque llegó por un límite de tarjetas amarillas. Boca arrancó ganando este partido con un gol majestuoso. Para mí el gol de Zenón es como un tiro libre en movimiento. Boca encuentra en el gol de Zenón esa frescura y esa cabeza fría que necesitaba para afrontar un partido que realmente se le podía terminar haciendo un dolor de cabeza. Pero esa definición de Zenón después de un rejunte de pase de Boca exquisita al ángulo, como les decía, un tiro libre en movimiento desde la medialuna del área tirando hacia el sector de los bancos de los suplentes es realmente una pincelada de lo que significa Zenón con la camiseta de Boca, de lo que significa su aporte, su figura. Kevin Zenón es un jugador que realmente hoy Boca no puede reemplazar. Yo creo que Boca puede reemplazar a Cavani, puede reemplazar a Merentiel, hasta puede reemplazar a X Fernández. Estoy hablando de los tres niveles más altos que tuvo Boca en este semestre. Puede reemplazar por momentos por ahí a Lautaro Blanco, por más que no creo que lo pueda hacer. Hoy reemplazó con Saraccia Advíncula. Pero si hay un jugador que para mí Boca no tiene y que es irreemplazable y que no encuentro uno similar en el fútbol argentino al cual si a Boca se le va lo puede ir a buscar, ese es justamente Kevin Zenón. Yo cuando había llegado Zenón a Boca o cuando estaba por llegar dije que para mí no era un jugador para Boca, que no lo tenía visto, que la verdad que me sorprendía que Boca lo vaya a buscar y la verdad que me ha tapado la boca. ¿Qué quieren que les diga? Zenón me ha tapado la boca, lo debo reconocer. Así como me la tapó Cavani, así como me la tapó en su momento Merentiel y muchos otros futbolistas. Después Boca encuentra el 2 a 0 con ese gol de Cavani, una exquisita definición también, pero una recuperación de Boca ante una salida en falso del equipo de Nacional Potosí, el equipo boliviano, que prácticamente como un equipo amateur termina queriendo salir en el área y una salida realmente de un equipo que no estaba preparado para jugar esta Copa Sudamericana, que encima es un torneo de segundo orden. Entonces, acá es cuando yo digo que realmente, y bueno, Boca tiene que tomar las riendas en el asunto, que es que Boca afronta una competición la cual, si no salió primero de su grupo, es realmente un fracaso. Es realmente un fracaso porque Boca hoy necesitaba la victoria y que encima fortalece empate, pero Boca ganando por siete goles para pasarlo por uno fortalece. O sea, dale. Estamos hablando de Boca. Estamos hablando de un club importante. Boca encontraba el 2 a 0 con Cavani, minutos más tarde, Boca en 20 minutos ya estaba 3 a 0 porque una jugada en la que Boca tocó, 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 fue para allá, fue para acá, vino, vino. Bueno, Zenón ve pasar por detrás suyo a Miguel, a Marcelo Saracci, se la toca, Saracci amada con el cuerpo como que va a definir con el pie abierto de zurda y termina encerrando el remate a lo Bernardo Silva contra el primer palo del arquero y termina Boca con el 3 a 0. Y después hay una situación que yo creo que a Boca se le viene dando bastante en los últimos tiempos, que es que viene un árbitro, en este caso un chileno, y termina cobrándole, por más que hoy no tuvo demasiada incidencia pero sí en este gol y si Boca lo hubiese necesitado hoy estaríamos hablando de que a Boca lo perjudicaron. Que fue el 4 a 0 que no fue, el gol de Hanson que no fue, un Hanson que necesitaba volver al gol, un Hanson que necesitaba demostrar por qué lo habían puesto en lugar de Merentiel con la confianza que le daba al entrenador y que convertía un gol después de un fuera de juego de Cavani que realmente a mí se me hace imperceptible, no sé si por la espalda, por el culo, por el talón, no sé por qué motivo el árbitro del VAR sanciona ese offside de Cavani que realmente no entiendo de dónde saca ventaja al uruguayo porque encima la pelota se va para el sector de los bancos de los suplentes Cavani tarda como 2-3 segundos en acomodarse vuelve hacia atrás la pelota le tiran un pase filtrado a Hanson o sea no es que gana la posición por ese taloncito ya como que le estaban buscando el pelo al huevo Boca se iba al descanso 3-0 y ya ha arrancado el segundo tiempo después de que acá nos comimos unas ricas hamburguesas y unas porciones de pizza Boca conseguía con Marcos Rojo en un rebote en una jugada de pelota parada el 4-0 para Boca y después vinieron los cambios Boca ya sabiendo el resultado de fortaleza contra el deportivo triniense que estaba más o menos liquidada la cosa decidió Martínez poner a jugadores de recambio decidió poner a Fabra como lateral por izquierda decidió poner a Dilolo y sacar a Rojo decidió poner a Sufiaurre y sacar a Cavani lo mismo con Saralegui lo mismo con Benítez entonces Boca terminó con un equipo demasiado alternativo y entendiendo por supuesto que las circunstancias se prestaba para que Boca ya quedando segundo en su grupo por lo menos vea a ciertos jugadores disputar un partido de Copa Sudamericana en la bombonera yo la verdad es que quedo un poco decepcionado con el semestre de Boca porque el semestre de Boca debería haber sido de otra forma Boca debería haber ganado su grupo Boca debería haber ganado la Copa de la Liga es cierto que el trofeo de este semestre termina siendo aquel 3 a 2 frente a River en Córdoba como rompen las bolas con los papelitos como lo sacan con todo ese sonido es insoportable no quedó nadie en la cancha de Boca estoy solo literal estoy solo estoy solo pero bueno rompe la bola con el no sé si se escucha yo creo que el nivel de Boca en sí levantó hoy fue muy bueno me parece que realmente Boca va a tener que construir a partir de este tipo de victorias porque la realidad es que hoy Boca le demostró a sus hinchas Boca le demostró a su hinchada que le puede dar cierta esperanza de lo que implica un Boca en la bombonera como lo venía construyendo pero después se le dieron resultados insólitos y por qué digo que Boca para mí fracasó en este primer semestre más allá de la Copa de la Liga que quedó eliminado de forma insólita por penales contra estudiantes en un partido que lo tenía liquidado y que después tendría que haber ganado esa final frente a Vélez porque Boca subestimó todos sus rivales en la fase de grupo de la Copa Sudamericana poniendo suplentes poniendo jugadores alternativos Boca fue a Potosí empató 0 a 0 con Nacional lo podría haber ganado Benedetto estrelló un remate al travesaño de penal que hoy nadie sabe dónde está Benedetto si está en la final de la Champions si está acá entrenando en Boca Predio si está en Alicante si está en Mar del Tuyú nadie sabe y después Boca zafó acá ganando 1 a 0 de culo contra Esportivo Trinidense fue a Brasil y perdió con Fortaleza 4 a 1 con errores graves defensivos y de su arquero Chiquito Romero que hoy contra Potosí no tuvo participación por ende casi no lo podemos puntuar y Boca después la fue piloteando le ganó a Trinidense como visitante pero sobre la hora con un gol de Cavani que hizo zafar a Boca porque si no Boca hoy estaba fuera y después empata 1 a 1 acá porque Marinho le tiró una pelota larga a Kevin Andrade Boca mal parado que llevó 5 jugadores a cabecear un córner innecesario en el minuto 90 que lo termina empatando fortaleza el equipo de Bojboda sobre el final y lo priva Boca de la primera posición porque hoy se sabía que Boca iba a ganar y a descollar a gustar golear y demostrar un fútbol total increíble bueno todo esto en el panorama Boca queda chico por eso digo que Boca fracasó porque Boca subestimó rivales porque Boca tenía otros objetivos que era ser puntero en su grupo y jugar directamente los octavos de final y también ganar la Copa de la Liga porque ahora tendrá que afrontar una serie de 16avos de final de Copa Sudamericana contra uno de los terceros que venga de la Copa Libertadores Colo Colo Barcelona Guayaquil o quien sea pero sin tres jugadores porque se dice que Zenón se queda que para mí es fundamental pero sin tres jugadores del medio que son tres que jugaron hoy Paul Fernández por exceso de amarillas y después X Fernández y Medina que están afectados o estarían afectados a los Juegos Olímpicos Boca cagaste cagaste Boca excepto que hagas dos o tres incorporaciones en el medio y que todo pase desapercibido es muy difícil pero ¿saben por qué? porque Boca demostró que le cuesta mucho tener un equipo suplente a la altura hoy que me imagino para jugar no sé en Chile contra Colo Colo que es un equipo menor pero ¿qué va a jugar? Mauricio Benítez Saralegui y no sé Ramírez que yo creo que Boca lo va a negociar ¿quién va a jugar? Fabra ¿va a jugar ahí en el mediocampo? ¿quién va a jugar en el mediocampo? ¿o va a poner Anselmino Mauricio Benítez Anselmino y decir no sé Boca no tiene para armar ese equipo bueno y esto es parte para mí de una planificación que terminó saliendo mal y Boca no puede llegar como todos los semestres hace años al final nadando y jadeando a la orilla Boca tiene que llegar en un crucero Boca es el equipo más importante que tiene el fútbol sudamericano ¿cuándo lo van a entender? y esto se lo digo a los hinchas y muchas veces a los colegas que dicen no porque Boca y Boca muchachos a Boca hay que exigirle porque si a Boca le va bien y si a Boca se le exige la altura de las circunstancias el fútbol argentino va a ser mejor y si Boca es el mejor de todos el fútbol argentino va a ser el mejor de todos Boca 4 Nacional Potosí 0 Boca clasificado a los 16avos de final de la Copa Sudamericana fortaleza a los octavos y espera ahora bien por un rival que venga de la Copa Libertadores de América que venga de la Copa